¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo hay que hacer? Porque esto es lo que vos decís, Gustavo, de que ya empezó, ya empezó el clima. No estamos en época de invierno, todavía no inicia el invierno, pero desde el mes de marzo se vienen, digamos, presentando estos días así de nieve, de escarcha, de que por ahí no pasa nada, pero la noche nieva de vuelta. Entonces hay que considerar qué es lo que se nos va a exigir al momento de transitar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué precauciones, obviamente, para evitar algún tipo de accidente. Sí, otro de los temas que podemos decir también es qué cubiertas, cómo elegimos la cubierta. Hay cubiertas que tienen una inicial, una M y una S, que corresponde, la M, obviamente que es en inglés, a barro y a hielo. Y hay otra que tiene tres pinitos y un copito de nieve. Bueno, también sobre este tema vamos a hacer la consulta. ¿Por qué? Porque hay una cubierta, la de la M y la S, es una cubierta que está permitida, ¿sí? Pero la que tienen los pinitos y el copito de nieve es una cubierta que ya fue testeada para las condiciones climáticas como es Tierra del Fuego. Si te parece, nos vamos a sentar mientras seguimos hablando sobre este tema, porque es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta. Vos vas a ir a comprar cubiertas. ¿Qué cubierta vas a comprar? ¿Vas a buscar la que dice M más S, que es barro y hielo, o vas a buscar la que tiene los tres pinitos y el copito de nieve? Bueno, todo esto también hay que asesorarse. Después está la cubierta con clavo. La siliconada. Siliconada. La que hablamos es la siliconada, es la que no tiene clavo. Después está la cubierta con clavo y después está el uso de cadenas. El uso de cadenas. ¿Qué tipo de vehículos se va a, digamos, a exigir de forma excluyente que utilicen cadenas? ¿Qué vehículos no? Sabemos que hay transporte de carga, que hay motorhome, que también se están trasladando en nuestra provincia, que están viajando. Pero que para ingresar deberán tener en cuenta estas condiciones, ¿no? Los vehículos de carga tenemos entendido que tienen que portar las cadenas continuamente. Para ellos es más fácil, ¿no? Porque ellos tienen unos ganchos en los camiones donde se cuelgan las cadenas y en caso de ser necesario se colocan. No van a andar transitando en toda la ruta con las cadenas, solamente se colocan cuando es necesario, ¿no? Cuando encontrás un lugar que tenés una trepada, una bajada y por lo general se usa en la tracción, porque es la forma donde el vehículo puede traccionar. Y en algunos casos muchos ponen en la dirección. ¿Por qué? Porque si no tenés dirección también se complica. En los vehículos nuestros, ¿sí? Vamos a hacer la consulta. ¿Es obligatorio tener las cubiertas de hielo en los cuatro neumáticos? Claro, o solo los dos primeros, los de adelante. No, no, la tracción, la tracción, el vehículo tracción delantera, el vehículo tracción delantera debe tener los neumáticos en la tracción delantera y los de tracción trasera en la tracción trasera. Los que son cuatro por cuatro tienen que tener las cuatro para que el vehículo funcione bien, si no tenés dos y dos no, y ahí no está muy acorde. Pero bueno, es un tema que queremos empezar a hablarlo porque ya estamos en condiciones de empezar a pensar en las cubiertas. Por ahí más de uno que hace, tiene otro juego de llantas, arma otro juego de cubiertas y en caso de ser necesario hace la modificación, cambia. Es mucho más práctico, más rápido y bueno, creo que todo eso está dentro de las posibilidades económicas, ¿no? Claro, todo depende de cada persona, pero también esto que vos decís, Gustavo, hay que tenerlo en cuenta y mucha gente se debe estar preguntando qué condiciones, cómo debe tener el vehículo. No solamente se va a exigir eso, pero bueno, ahora estamos hablando de lo que es las cubiertas, pero también se van a tener en cuenta otras cosas al momento del control de tránsito. Así que, bueno, todo eso lo vamos a charlar ahora, ¿no? Exactamente, estamos con Daniel Peralta, quien es de Seguridad Vial. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido en Agenda. ¿Cómo le vas? A la mesa, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, ahí hablábamos un poquito, ¿no? Todavía no llega el invierno, todavía no comienza la temporada, este operativo invierno 2023. 2023 ya fue lanzado, va a ser el 15 de mayo, pero bueno, la idea es empezar a hablar sobre este tema para que la gente empiece a tomar conciencia. Claro, totalmente. Nos reunimos ya con todos los organismos de emergencia y de prevención en la localidad del Lago Escondido. De ahí ya se definió la fecha, que como es de costumbre, casi siempre es el mismo periodo, 15 de mayo al 30 de septiembre, en donde se estima que va a ser el momento más crítico de nuestra provincia, para que ya todos los conductores pongan en sus vehículos los neumáticos adecuados para invierno. Bueno, sabemos de que cuando digo adecuado, bueno, en nuestra provincia, yo voy de Ushuaia a Río Grande y voy a tener distintos tipos de caminos del estado de la ruta. La zona de montaña es la más complicada, donde debo garantizar la circulación, ¿no? Debo mantener el dominio del vehículo, que sería lo importante. Sí. Recomendamos, por supuesto, si el que no compró los neumáticos de invierno, que sea casualmente, como lo decías tú, con el lobo, que es la montañita con el copito adentro. Esa es la que es homologada por el fabricante, que son las que son aptas para el invierno. Con clavo, por supuesto, que mucho mejor. Después tenemos otras que están entrando por el efecto de la importación, de la economía, del stock, que normalmente se complica cuando uno quiere comprar y no puede. Entonces, empieza a seleccionar las optativas. Claro. Por ahí, mucho le ofrecen más barata y uno va por esa cuando realmente no es la óptima. Entonces, tenemos que tratar de asegurar la circulación, la transitabilidad, cuidarnos nosotros, cuidar a la familia, cuidar a los niños. Hace que tengamos que invertir un poco más para asegurar esto. Entonces, podemos caer en algunas cuestiones que, por no saber, podemos comprar algunas cubiertas que no son las adecuadas. Por eso es que hay que asesorarse bien con el vendedor, con la casa que le va a vender, la garantía, los sellos de homologación, que tienen que ver la suma de todo esto. Entonces, es un poquito complicado, pero hay que cumplir y asegurar nuestra propia salud, nuestra propia integridad. Daniel, en este caso, por ejemplo, para esta fecha que estamos, todavía no llegamos al inicio de este operativo. En caso de que uno de estos días en la semana nos enteramos de que nevó en el Paso Garibaldi y nosotros queremos ir a Ushuaia, ¿vamos a tener, no sé, en el Paso José Menéndez o saliendo de Ushuaia, el aviso por parte de Tránsito o de la Policía de que sin cubiertas adecuadas no vamos a poder circular sobre la ruta? Bueno, eso ya pasó. Lo pasó hace... Hace poquitos días. Hace 20 días y se cerró y no dejamos salir a los que tenían los neumáticos de verano. Claro. Exigimos circular con los neumáticos de invierno. Creo que duró, no sé, un día, me parece, porque al día siguiente, al mediodía, ya se levantó esa restricción. Pero fue momentánea, fue parcial y que, bueno, se divulgó y, bueno, había muchos vehículos quedados en la salida de las ciudades porque no cumplían con eso. Eso fue muy corto tiempo. Los que ya cumplían, por supuesto, que continuaban un viaje y se puede dar. Sí, en cualquier momento, antes de ese periodo, entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, se puede dar esa situación. Como también se puede dar que dentro del periodo exista un día hermoso, primaveral, que no haya problema. A veces entran en la trampa esa los que vienen de afuera de la provincia. Bueno, ahí son permitidos que circulen en forma excepcional porque son de otra jurisdicción. Entonces, podría haber dentro del periodo días hermosos y fuera de ese periodo días críticos. Entonces, se tendría que manejar esa situación y seguramente va a ser informada por las autoridades. Daniel, ¿cómo estás? Natalia te saluda. Me gustaría preguntarte respecto a que sabemos que hay distintos tipos de vehículos que están circulando, que transitan las rutas. ¿Cuáles son las condiciones para cada tipo? Bueno, si hablamos de vehículos grandes, de gran porte, los camiones ya tienen la obligatoriedad de portar las cadenas, por un lado, y de ser usadas en caso de ser necesario en la zona que sea necesario. Así como la obligación de colocar la cadena, como también la obligación de sacarla cuando pasa ese periodo. Esa es una cuestión que está dentro de la capacitación de los conductores a nivel nacional. O sea, eso lo va a saber el conductor de Jujú, Santa Fe, Córdoba y el Fueguino. Ya sabe eso porque está dentro de la capacitación ese tema. Y ellos saben seguramente si van en la rueda tractora siempre. Y muchas veces en las otras unidades, como ser semirremolque, para que no haga el efecto tijera que hacen los camiones cuando no tienen buena adherencia. Y después tenemos otros vehículos que no pueden conseguir el neumático de invierno, el homologado, que son los vehículos que normalmente nosotros les decimos M2, M3, por su tamaño o sus características de neumático. Entonces ellos también tendrían que tener la portación de cadena para ser usada en el momento que sea necesario. Y después los vehículos chicos, bueno, ya lo decimos, todos tendrían que usar o estar provistas de los neumáticos de invierno. Los vehículos de transporte de pasajeros, ¿dónde están incluidos M2, M3? ¿Y ellos tienen una obligatoriedad de la cubierta o de la cadena? Sí. No, no, sí, sí. O sea, primeramente, en primera instancia, la de neumáticos de invierno. Por ahí las medidas que tienen, o sea, las dimensiones que tienen los neumáticos, por ahí no son conseguidas, entonces se les exige la portación de cadena. Una de las dos tendría que estar ahí y más por ser de pasajero. Y esta obligatoriedad que va a dar comienzo el 15 de mayo, ¿es solamente para la Ruta Nacional Nº 3 o es para todo Tierra del Fuego y para todos los caminos? Hola. Bueno, si bien, sí, sí, se entrecorta un poquito, pero entendí la pregunta. En realidad es una ley nacional que está para siempre, en la 24.449. Artículo 48, inciso U, ya está, es definida. Los vehículos tienen que asegurar la transitabilidad. Lo que pasa es que muchas veces uno no conoce bien la letra chica de la ley, pero está incluida en la ley, está incluida en su reglamentación y por más que nosotros no tengamos esta disposición, todos estos temas se deben cumplir. Nosotros, por ser fueguinos, por tener un problema local, hacemos que, de hacer la información, la propaganda, de divulgar, para que, porque todos los años es lo mismo, ¿no? Bueno, siempre voy a exigir, además que ahora recomendamos que se hagan con los homologados, con los neumáticos homologados. Entonces lo vamos a recordar siempre porque es una coordinación entre los organismos de prevención. Tenemos, somos el paso Garibaldi, que la Ruta 3 es la única que es del país que es trasandino. Claro. Y no hay otro lugar. Todo lo demás pasa a ser internacional. Entonces lo nuestro es un poco específico. Y por eso es que la capacitación a los conductores y la propaganda, las campañas que hacemos, es para definir bien. Las cadenas son las que tienen púas, no las que son comunes de barro, que se la usa en otros lugares. Nuestra provincia es muy específica. Claro, que es el eslabón solamente. Y claro, son las barreras que le llaman por las barro, por el barro, porque son para barro. No, nuestra provincia es desde hielo a nieve acumulada, todo con características muy especiales. Por eso es que definimos con disposiciones, colaboración de la Gendarmería, que es nacional, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, policía. Nosotros tenemos, y en coordinación con Defensa Civil, hacemos estos operativos porque es un tema muy específico nuestro, de nuestra provincia. Muchas veces seguramente al fueguino ya conoce, pero el problema son los que vienen de afuera, los que alquilan autos, los que por ahí no saben, no son capaces de conocer cómo es la ruta congelada, con mucha nieve, que simplemente son distintas características que pueden tener en la ruta y que lo pueden tener de camino de Ushuaia a Río Grande. Cuatro situaciones, o cinco situaciones del ruta o del clima. Porque sabemos que en la montaña también tenemos la niebla, la niebla densa, que no te deja ver nada. Bueno, normalmente hay que hacer. Todas esas situaciones también tienen que estar presentes en el conductor responsable. Claro, y dentro de eso también tenemos que decir que dentro de la ciudad las cadenas no están permitidas. Esto es para uso en los lugares específicos, ¿no? Dentro de la ciudad no va cadena. Claro, también está la ley que te dice que tiene prohibido dañar la calzada. Claro. Pero bueno, igual yo recuerdo en otros años yo ponía cadena a mi auto para poder circular en Ushuaia. Sí, sí, sí. Eso ya fue cambiando. Por eso es que más que nada ese artículo que te decía lo regula cuando sea necesario. Claro. Y cuando las condiciones climatológicas así lo exijan. Entonces tenemos... Esta es la ley, pero bueno, tenemos ese límite, ¿no? Sí, cierto criterio también, Laura. ¿Cómo hacer según las condiciones? Por eso podríamos estar cambiando, como decía, a cada rato los neumáticos. Por eso existen las de sílice, que están aprobadas también por una ley provincial. Claro, es criterio porque realmente tenés que asegurar la transitabilidad, sería eso, ¿no? Y mantener el dominio del vehículo, como lo dice la misma ley. Entonces, el conductor responsable tendría que estar dentro de ese paréntesis, digamos, donde tiene el mínimo y el máximo, pero lo debe cumplir. Y por supuesto que es lo que pretendemos todos, que no exista ningún siniestro y menos a un al que no tiene nada que ver, ¿no? Al aquel que le cae o le chocan o le provocan un siniestro sin tener nada, ninguna responsabilidad. Me sale una pregunta a medida que usted estaba hablando. En caso de tener algún accidente en la ruta y no tener las cubiertas obligatorias cuando estemos en este operativo de invierno, ¿el seguro te cubre o no te cubre? No sé si es la pregunta ideal para usted, ¿no? Pero me salió ahora en el momento. Mira, la experiencia que tenemos nosotros, porque también de nosotros depende el observatorio vial, que es que lleva todas las estadísticas de siniestro, con heridos, sin heridos, y hacemos las investigaciones y hacemos las estadísticas. Esos son una parte también de nuestro trabajo. Somos el organismo oficial. Tengo algunas anécdotas donde el seguro, cuando es muy poca cosa, creo que ni te pregunta. Pero cuando se trata de valores importantes, empiezan a ver la letra chica y te pueden poner un montón de condiciones o de rechazo porque estaba mal la licencia de conducir por la fecha, sí, seguramente. Ese es un tema más que nada de marketing de ellos mismos, ¿no? Porque te dicen, no, te pago, total, es un importe que no incide, y así vos seguís pagando. Claro. Pero realmente cuando se trata de siniestros o de condiciones que corresponden a grandes valores, seguramente que te van a poner en muchas trabas. Es lo que yo puedo, desde nuestro organismo, podemos observar. Pero bueno, sería una más que nada, una condición que le preguntes a los organismos que correspondan, ¿no? Seguramente, seguramente. Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo, seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad a medida que se acerque un poquito más el invierno. Bueno, muy bien, estamos a disposición. Le agradecemos a ustedes por la difusión de todo este tema y tenemos seguramente los objetivos comunes, que son reducir la siniestralidad en la provincia de Tierra del Fuego. Exactamente. Bien, ahí le damos el agradecimiento, ¿no? Daniel Peralta, de Transporte y Seguridad Vial, que nos sacó muchas dudas. Y esta última que pregunté, que preguntamos, está bueno saberlo. En algún momento lo vamos a tener que hablar con algún representante de alguna aseguradora. ¿Por qué? Porque si está la obligatoriedad del uso de la cubierta y vos tenés un accidente, el seguro se puede agarrar y decir, ¿qué? Pero vos no tenías la cubierta adecuada. Claro. Entonces, esas cosas son también para tenerlas. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero por ahí alguno se confía y pasan estas consecuencias, como decía Daniel, cuando sucede un accidente en el que necesita peritaje, ¿no? Que requiere peritaje, que obviamente eso está, seguramente se puede informar. Claro, claro, claro. Y lo que también nos decía, ¿no? Los distintos tipos de cubierta que hay. La cubierta que tiene una M más, un símbolo más, una S, es la cubierta para hielo y barro, ¿sí? Son una abreviación de una palabra en inglés. No la voy a decir porque no me va a salir, pero sabemos que es así. Y después la que tiene, los tres piquitos con un dibujito de un copo de nieve, esa cubierta ya fue testeada, es la cubierta que está homologada para este tipo de pisos. O sea que cuando vayas a comprar, tenés que saber eso, ¿no? Qué tipo de cubierta es la ideal para estas temperaturas. Sabemos que estas cubiertas funcionan con 7 grados para abajo. Claro. Sí, es una cubierta ideal. Después tenés la cubierta con clavo, que es una cubierta muy buena, pero de a poco se está sacando del mercado, porque hay algunos rodados o algunas medidas que ya no se consigue con clavo. Entonces tenés que buscar la otra, que está homologada, pero con esas características que vos mencionás. Claro, estas opciones que son cubiertas, que son ideales para nuestro clima, y obviamente darle ese cuidado. También dentro de lo que dicen, hay que cuidarlas, de no dejarlas afuera y no dejarlas al sol. ¿Por qué? Porque es una cubierta mucho más blanda. Lo ideal es guardarla en un lugar que tenga poca luz y que no le agarre el agua. Eso también es una recomendación para cuidar la cubierta, porque uno después que pasa el invierno la guarda y se olvida de la cubierta. Bueno, tratar de guardarla bien. Tener cierto cuidado. Bueno, eso lo vamos a estar charlando en el transcurso de estos días, porque obviamente también queremos saber cuánto sale, arreglar, digamos, prepararnos para el invierno. Pero mientras tanto le recordamos a la gente en nuestro teléfono de contacto 296-435-9150, ahí te podés comunicar, mandarnos un mensaje de WhatsApp, incluso una foto, lo que vos quieras, y interactuar con nosotros si tenés alguna duda, incluso respecto a este tema que estamos hablando en el día de hoy. Pero este es nuestro número de contacto, también tenemos nuestras redes sociales. Sí, en cualquier momento vamos a tener nuestras redes sociales propias. Así que en algún momento te vamos a dar a conocer cuáles son nuestras redes sociales. En estos momentos estamos con solamente TV Pública Fueguina, y en Instagram estamos como arroba TV Pública Fueguina. Pero la idea cuál es? Que vos interactúes con nosotros, que nos digas, me gustaría que toquen tal tema, me gustaría presentarles un emprendedor que recién arranca y queremos verlo, y lo podemos traer, hacerle una entrevista. Hoy vamos a tener un emprendedor acá con nosotros, y la idea es tratar de mantenerlo a esto. O algún tema que vos quieras que nosotros toquemos, o nos querés mandar un mensaje para saludarnos, para felicitarnos, todo, obviamente, primero va a pasar por la producción, y después lo vamos a hacer público para compartirlo con todos ustedes. Bien, nosotros tenemos que irnos a una pausa, Flavio. Vamos, vamos, nuestra primera pausa de esta tercera temporada de En Agenda. Enseguida volvemos con más. Continuamos con más en Agenda, y tenemos más temas, y uno de los temas que se está hablando ya hace un tiempo, ¿por qué? Porque se vienen las elecciones, estamos hablando que el 14 de mayo hay elecciones. En mi caso, no soy el que más clara la tiene hablando de elecciones. No, yo tampoco. No sé cómo estás vos, ¿tenés muchas preguntas? Yo tampoco, tengo muchas dudas, yo tampoco, y supongo que la gente de su casa debe estar igual preguntándose un montón de cuestiones que por ahí no son parte de la cotidianidad y que son necesarias de evacuar, ¿no? Es necesario saberlo, porque todos estamos obligados a votar. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con nuestro compañero de trabajo, Darío Medina, que nos va a sacar estas dudas que tenemos y nos va a contar un poco cómo se vienen estas elecciones. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido en Agenda en esta tercera temporada. Muchas gracias, Flaco, muchas gracias, Nati. Bienvenidos a ustedes también, tercera temporada en Agenda. Un año muy, muy particular, porque como ustedes lo comentaban, se vienen las elecciones, no solo en la provincia, sino en todo el país, porque recordemos que, a excepción de Corrientes y Santiago del Estero, creo que en el 2021 eligieron a sus gobernadores y vicegobernadores, el resto del país tiene elecciones también para lo que es el cargo del Ejecutivo y del Legislativo. Esto que ustedes decían, chicos, es real, ¿no? Sobre todo vamos a tratar de sacar algunas dudas. ¿Por qué? Porque hay tanta información, teniendo en cuenta que además de gobernador, de intendentes, de concejales, de legisladores, se van a estar eligiendo también en este 2023 a nivel país, presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Así que se viene un año realmente muy, pero muy movido, que ya comenzó el pasado 16 de abril, con lo que ocurría en la provincia de Neuquén y de Río Negro. En Neuquén se rompe, por ejemplo, una hegemonía de un gobierno que venía desde el año 1962, para que se dé una idea, en este caso, el oficialismo no logró la re-re-re-re-re-re-elección y hay un cambio. ¿Cuántas re-re hay ahí, no? Y en el caso de Río Negro, bueno, el oficialismo continúa. Sí, a ver, es algo que se va dando y que de alguna manera va marcando también lo que va a ocurrir, si se quiere, en el escenario electoral a nivel nacional. Recordemos, algunas provincias eligieron precisamente poder a ir a elecciones el mismo día y otros desdoblaron la fecha de elección. Todo esto, por supuesto, como estrategia política y que es válida. Pero si te parece, nos vamos a centrar de lleno en lo que ocurre en la provincia de Tierra del Fuego a través del decreto 450 del Ejecutivo en este año 2023. Llama a elecciones provinciales. Tres datos importantes que hay que tener en cuenta son estas direcciones que aparecen acá. Por un lado, el padrón.jus.tierradelfuego.gov.ar. ¿Por qué? Porque vas a tener hasta el 4 de mayo, es decir, 10 días antes de las elecciones, para ver si estás o no estás en el padrón. De esa manera, realizar el reclamo y poder ingresar al padrón correcto. Claro, en caso que no estés, ahí tenés ese tiempo para hacer el reclamo. Exactamente. También, en www.juezelectoral.justicia.jus.tierradelfuego.gov.ar vas a poder hacer consultas y en reclamos.padrón.jus.tierradelfuego.gov.ar vas a poder hacer precisamente el reclamo referido al padrón. En el que está en el medio, en juez electoral, lo que vos podés hacer es consultas si es que tenés alguna de ellas. O sea que ahora sería conveniente ya entrar a este lugar y verificar si estás dentro del padrón, dónde votás, bueno, la escuela, la mesa, todo lo que ya conocemos. Exactamente. Porque no quiere decir que si todos los años estuviste, que este año también, ¿no? Por ahí pasó algún error. Una falla en el sistema. Claro, y tenés el tiempo para hacer el reclamo. Nunca está de más realizar la consulta. Aparte, es muy sencillo. Podés ingresar desde tu PC, podés ingresar desde tu notebook, tu tablet, tu celular. Padrón.jus.tierradelfuego.gov.ar ¿Qué te va a pedir? El número de DNI, un CAPTCHA solamente con esta pregunta y poder verificar que no sos una máquina. Y te va a estar dando el lugar en donde vos vas a estar votando, el número de orden y demás, que es todo lo necesario para ir a votar. ¿Cómo ayudás también después de esta manera a las autoridades de mesa, que no tienen que estar buscando ni perdiendo tiempo? Si vos vas con tu DNI y con el número de orden, es mucho más sencillo. Está teniendo, claro, el sector. Mucha gente quizás naturaliza el lugar donde vota habitualmente, porque casi siempre te toca el mismo, pero puede cambiar. Claro, no quiere decir que te va a volver a tocar en el mismo lugar. Por ahí la casualidad da que sí, pero posiblemente no. Por una cuestión organizacional, puede ser que te toque en otro lado. En otro lugar, exactamente. Bien. Darío, 14 de mayo. Sí. ¿Sí? Tierra del Fuego. Porque vos lo decías recién que hay otras provincias que ya tuvieron sus propias elecciones. La fecha definida es el 14 de mayo, pero antes que esto, aparecen estas fechas que decíamos. El 4 de mayo, como fin de plazo para solicitar si hay que hacer algún cambio en el padrón. Bien. El 9 de mayo es el fin del tiempo para presentar las boletas necesarias para la distribución de las mesas electorales. Esto es puntualmente para los partidos políticos que se van a estar presentando. El 12 de mayo, ¿sí? El 12 de mayo es que se realiza ni más ni menos que esta veda, ¿sí? Ni la veda electoral, es decir, 48 horas antes, desde las 8, no se va a poder realizar ningún tipo de acto referido a elecciones. No se va a poder continuar con la campaña. Viernes 12. Viernes 12, exactamente. Así que seguramente a partir de ese momento vas a encontrar por otros lados, como ocurrió, por ejemplo, por la mensajería de WhatsApp, por las redes sociales, que es algo que todavía tampoco está regulado, que se va a continuar con esto, ¿no? A ver, por una cuestión ética, la recomendación es que no, pero recordemos que en política estas cosas ocurren, sobre todo cuando se está tratando de cargos tan importantes como lo es. En Tierra del Fuego, gobernador y legisladores, recordemos, son gobernador, vicegobernador y 15 legisladores titulares, a la vez que 8 suplentes, ¿sí? Bien. Y en el caso de Río Grande, Ushuaia y Toluín se va a estar eligiendo intendente y concejales. Bien. Bastante. Sí. ¿Cantidad de varío con años anteriores? La cantidad, por ejemplo, de concejales, la cantidad de legisladores. Sí. ¿Según la cantidad de habitantes se regula eso? Sí. A ver, son varias cosas. Primero, recordemos que cada uno se rige por su carta orgánica, tanto Río Grande, Toluín, Ushuaia, en el caso de Tierra del Fuego continúa todo igual, sigue siendo un gobernador, un vice o una gobernadora o una vice. Claro. Recordemos que son cuatro las alianzas que se presentaron para precisamente este estamento, que es el de gobernador. Después, en lo que respecta a intendente y concejales, varía según la cantidad y también sobre las modificaciones de la carta orgánica. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, ya desde la última elección, pasaron de ser de siete concejales a nueve. Titulares, ¿sí? Y se eligen a la vez cinco suplentes, ¿sí? Bien. En el caso de Toluín, estamos hablando de que se van a estar eligiendo cinco y tres. Un intendente, cinco concejales titulares y tres suplentes. Bien. En el caso de Ushuaia, se va a estar eligiendo intendente, se agregó la figura de vice intendente. Con la modificación de la última carta orgánica. Eso, exactamente. Bueno, acá lo tenemos, precisamente. Y acá arribita, como decíamos, en Ushuaia, tenemos intendente, un vice intendente, diez concejales titulares y diez concejales suplentes. Fíjate que es distinto a Río Grande, que tenés nueve concejales titulares y cinco suplentes. Y es distinto a Torbin, un intendente, cinco concejales titulares y tres concejales suplentes. Esto varía y por eso está bueno poder aclararlo, ¿no? Pero sí que es importante que vos sepas que al momento de ir al cuarto juro te vas a encontrar con boletas para gobernador y vice, con boletas para legisladores, que recordemos también esto, es el único en el cual se aplica la tacha, ¿sí? Te vas a encontrar con boletas para intendente y te vas a encontrar con boletas para concejales. Es decir, si votas en Río Grande, te vas a encontrar con concejal, intendente de Río Grande, legisladores provinciales, gobernador y vicegobernador. Y así en cada una de las ciudades de la provincia. Hay que ir preparado, porque me parece que va a haber una variedad de boletas que por ahí no sé si todos estamos acostumbrados a poder detectar cada una para qué es. Mirá, a ver, algo que es importante en estos días, más o menos, es tener en cuenta la cantidad de boletas. Al no permitir las listas sábanas, como se le llaman, ha bajado el número de boletas. Pero si vos te vas a encontrar que, por ejemplo, para la gobernación va a haber cuatro, ¿no? Cuatro alianzas. Ahora, para legisladores son muchas más. ¿Por qué? Porque cada uno de los partidos que integran los frentes dicen, bueno, a gobernador vamos con tal, ¿cómo se dice? Con tal candidato, pero como legislativo vamos con el nuestro. Ah, claro. Son los frentes que se han formado ya desde hace bastante tiempo. O sea que te vas a encontrar una boleta que va a tener el mismo gobernador, pero con distintos legisladores. No, ahí está el tema. Vos vas a encontrar boletas de gobernador y vas a encontrar boletas de legisladores. Ah, son por separado. Por separado. Ah, bien. Esto que vos mencionás sería la implementación de una boleta única como se ha implementado en otras provincias del país. Y el sistema de tachas está aplicado para... Solamente para legisladores. Solo para legisladores. Por un lado es positivo, ¿no? Porque si no tenés que votar una lista completa, sino que vos podés elegir cuál es el candidato que vos querés que esté dentro de... Y hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, vos tenés una lista de candidatos, ¿sí? Para legisladores, ese candidato está echado más del 50%, automáticamente se baja, ¿sí? Se baja y no participa. No participa ni siquiera del piso. Que el piso, tanto para legisladores como para concejales, que digamos que las funciones son similares, pero uno a nivel provincial y otro a nivel local, es del 5%. Vamos a aplicar esa parte así rapidito, ¿no? De los votos válidos, que no es lo mismo que el total del padrón, es decir, votos afirmativos y votos en blanco, tenés que tener el 5%. Supongamos, vamos a hacer un número redondo, supongamos que hay 100 votos en total entre válidos y blancos, yo como candidato necesitaría tener 5 para ingresar. Una vez que ingreso, sí ya tengo el piso hecho. De ahí después se va a un sistema, que es el sistema DON, que lo que hace es un cálculo según la cantidad de los participantes que hayan hecho piso, ¿sí? Eso si quieren ustedes lo podemos hablar la próxima semana, porque está bueno poder entender cómo funciona, ¿sí? Pero creemos que lo principal y fundamental es poder entender, primero, qué se vota en Tierra del Fuego, ¿no? Porque seguramente vos ves, no sé, días atrás, el día viernes, por ejemplo, a través de un tuit, el presidente, el actual presidente de la nación, dijo que se bajaba la candidatura como presidente, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto a nivel nacional, y nosotros decimos, bueno, pero pará, ¿entonces qué? ¿Ahora el 14 de mayo hay que votar presidente? Claro. No, recién el 15, ¿sí? Es la fecha límite para llamar a las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que van a definir los candidatos, las PASO van a ser en agosto y van a definir los candidatos para octubre, por eso digo, ir por PASO. Lo primero que viene para Tierra del Fuego son las elecciones provinciales. Bien, ¿con posibilidad de segunda vuelta estas elecciones? Con posibilidad de segunda vuelta en lo que respecta a gobierno provincial. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en caso de que una de las fórmulas para gobierno logre el 50 o más, automáticamente es elegido o reelegido para la gobernación. Bien, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta y tampoco hay segunda vuelta para los legisladores. Entonces, ¿qué pasa si una fórmula llega al 49,9% pero no completa el 50? Automáticamente hay una segunda vuelta que estaría siendo el próximo 28 de mayo, dos semanas después. Ajá, bien. Entonces... Es para tenerlo en cuenta también, es una fecha que podemos llegar a tener dentro del calendario electoral. Sí, sí, sí. Vos ponete a pensar que el 28 de mayo justamente es feriado largo, fin de semana largo, se da en el marco del 25. Entonces, muchos esperan que no haya segunda vuelta, teniendo en cuenta que hubo un acuerdo, ya de público conocimiento, de los frentes que lideran el gobernador Gustavo Melella, la actual vicegobernadora Mónica Urquiza, y las intendencias, tanto de Río Grande como Martín Pérez, Walter Vuoto en Ushuaia y Daniel Harrington en Torbín. Van, en este caso, todos para el mismo objetivo, podemos decir, al menos desde lo ejecutivo, tanto provincial como municipal. Así que a tener en cuenta esto, sobre todo de que ahora se van a venir las semanas en las cuales van a empezar a aparecer estos espacios seguidos por la Junta Electoral, en donde creo que son 15 segundos que le dan a cada uno de los candidatos, en donde presentan las propuestas. Las van a ver absolutamente en todos lados, pero porque es obligatorio y es por ley. Claro, claro. Y esto va a pasar de ahora hasta el 12 de mayo, que es en donde se permite realizar la campaña. Y, bueno, ni qué hablar, que se van a estar dando en continuidad, podemos decir, ¿no? Porque ya desde febrero, febrero más o menos, empezaron a conocerse a través de las redes sociales, las intenciones de presentarse, de participar de una lista, de ir como candidato. Fue como que se iba dando a pasos. Bueno, ahora estamos en el tramo final, estamos, tengan en cuenta, chicos, solamente a 20 días de las elecciones provinciales. No queda nada. Exactamente. Y mucha gente nueva también se presentó. Hay, sí, hay de todo, hay de todo. Hay mucha gente de larga data en la política. Sí, reconocido, sí. Hay algunos que han regresado, hay otros que se sostienen, hay gente nueva que se suma también. Pero, insisto, elecciones provinciales para Tierra del Fuego va a ser el 14 de mayo, ¿sí? Se va a elegir gobernador, vicegobernador y legisladores. Si en esta instancia se logra el 50% de los votos o más para una de las fórmulas, automáticamente estaría asumiendo o, en el caso de que sea el gobernador Gustavo Melec, el actual gobernador, continuaría sumando desde el 17 de diciembre, ¿sí? Todo esto para lo que es el Ejecutivo Provincial. Legisladores se define ese mismo día, el 14, creo que son dos días después que finaliza el escrutinio definitivo, y en lo que es municipio y concejales, el mismo 14, el que más votos tenga es el que va a ir a ocupar los cargos a partir del 14, 15 de diciembre. Bien, respecto a edades, el voto joven está activo para estas elecciones. Sí, 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 por supuesto. Si te parece, la próxima semana también hablamos puntualmente de esto y traemos algunas preguntas puntuales sobre el voto joven, ¿sí? Porque, a ver, está activo, claro que está activo, al igual que a nivel local, ¿sí? A nivel Riverán de Tolvín, Ushuaia, el voto extranjero también está activo porque así lo marca la carta. Si querés, podemos hacer un párrafo ahí aparte. Sí, se sabe que a nivel nacional hay mucho más voto joven por, hay que decirlo a esto, ¿no? Este fenómeno, ¿sí? Este fenómeno que se ha hecho conocido a través de las redes sociales y sobre todo los medios de comunicación liderado por el Grupo Clarín, que tiene que ver con la presencia de Javier Milei, ¿sí? A la candidatura presidencial. Que nos sigue mucha gente joven. Que nos sigue mucha gente joven, sí. Y ojo con esto también, esto es muy personal lo que voy a decir. Cuando vino Milei acá a Tierra del Fuego, se decía qué cantidad de gente que había. La verdad que yo no comparto, la gran mayoría de esas personas que fueron a ver a Javier Milei eran colegas, colegas periodistas, sí, colegas de los medios de comunicación, y no era tanta gente la que los seguía. Quizá también, desde algunos medios, se está queriendo inflar un poquito la imagen y la figura. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, muy interesante, Darío. La verdad que para la próxima vamos a seguir hablando porque hay mucha gente que necesita saber. Hay gente que por ahí todavía no la tiene muy clara qué es lo que se vota, cuándo se vota, cómo se vota, los candidatos. ¿Por qué? Porque si no va a ser una sorpresa cuando uno entre al Cuarto Oscuro y se encuentre con una variedad de boletas. Sí. O vas a tener que preguntarle a alguien, che, asesorame, porque la verdad que con esta cantidad de opciones que tengo no sé qué hacer. Bien, sí. Pero que es importante. Es importante saberlo, es importante ir entrando en tema. Creemos que la única manera de por ahí generar algún cambio respecto a lo que queramos tiene que ver con esto, con involucrarse un poco. De todas maneras, a ver, la TV Pública Fueguina, a través de Noticiero, tanto de Ushuaia como de Río Grande, vienen realizando un programa especial los domingos referido a las elecciones. Entonces, ahí está bueno porque se dedica tiempo a los estamentos y a cada uno de los candidatos y candidatas que se están presentando. Entonces, quizá está bueno poder conocerlos de esa manera y no llegar, ¿no? Como vos decís, al 14 de mayo y encontrarte con que a la gran mayoría no la conoces. Aparte, está bueno también escuchar cuáles son las propuestas, ¿no? Y, mirá. Escuchar la opinión de cada uno de los postulantes, llamémosle, y creo que tenemos derecho a saber cuál es la propuesta, qué van a hacer. Me parece, sí, a mí me parece fundamental. Tiene que ir más allá de los nombres, las propuestas que haya al momento de ejercer el cargo al cual se hayan postulado, ¿no es cierto? Pero sí, comparto lo que vos decís, Flaco. Fundamental saber y también conocer cuál es la función, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con, no sé, precandidatos a concejales que hablan de cuestiones que se manejan a nivel ejecutivo nacional. Entonces, también en eso ser un poco coherente. Si bien la política trata un poco de la opinión pública, de lo que la gente habla, de lo que la gente le interesa, es fundamental saber que, no sé, cuando hablamos de una ley nacional, es raro que lo encontremos hablando, no sé, un concejal desde acá, ¿no? Sería más acorde decir, bueno, vamos a hablar de un artículo para ser implementado, en este caso, a la carta orgánica o al municipio del lugar en el cual estoy yo. Entonces, es fundamental poder tener en cuenta esto. Insisto, la invitación está hecha, nosotros lo vamos a hacer acá en agenda, pero también todos los domingos en la pantalla de la TV pública están acercándose los candidatos, las candidatas, y presentando, de alguna manera, las alianzas, los bloques y también cuáles son las propuestas como candidatos para este 14 de mayo. Fantástico. Darío, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles, ¿te parece? Nos vemos el miércoles, dale. Gracias. Buenas jornadas, chicos. Gracias, Darío. Bueno, te cuento, Flaco, seguramente ya sabés, la Casa de la Cultura cumplió 36 años desde que está en nuestra ciudad del Río Grande. Este lugar tan emblemático y tan característico que nos representa que se inauguró en el año 1987. En 1984, con la gestión de Chiquito Martínez, se tomó la decisión de construir un centro cultural en el que se pueda disponer de arte y de música y de cultura. ¿Cuántos artistas que han pasado en estos 36 años? Sí, muchísimos, muchísimos artistas. Vos sabés que este lugar, en su momento, funcionaba como un galpón que era utilizado como depósito y se reestructuró para poder destinarlo a todo lo que representa nuestra cultura de Río Grande y se realizan actividades en el marco de este aniversario. 36 años es un montón. Muchísimas actividades se van a realizar en este lugar, pero específicamente el 24 va a estar en el escenario la Orquesta Sinfónica Cayenne junto con músicos de iglesias evangélicas. Van a ser tres noches. En el día de ayer fue una, hoy y mañana van a ser tres noches. Ayer fue la banda municipal la que estuvo. Exactamente, sí. Y en el caso de hoy y mañana, sí, a las 20 horas, va a estar la Orquesta Sinfónica Cayenne con un reportorio evangélico que va a ser interpretado por músicos de iglesias evangélicas evangélicas de nuestra ciudad. Sí, así que, y mañana vamos a tener más músicos que van a estar en la Casa de Cultura, van a poder disfrutar a partir de las 20 horas de un espectáculo, de un evento diferente. También una manera de rememorar esto, este lugar tan importante que es un patrimonio histórico para nuestra ciudad y que representa tantos artistas. Este lugar de encuentro donde pueden mostrar todo lo que ellos hacen en cuanto a las obras, a lo que es teatro, danzas, bueno, muchísimas actividades que se prestan, que se brindan ahí en este lugar. Y bueno, va a haber un agasajo, la gente va a poder disfrutar de estos espectáculos. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que ingresar a la página del municipio de Río Grande para poder reservar su entrada, ¿no? Y poder formar parte de este evento tan lindo que se va a brindar hoy y mañana a las 8 de la tarde. Que la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Eso también es para destacar que el que esté con ganas y tenga el tiempo puede ir porque es totalmente gratuito. Eso es importante destacar que es gratuito. Bien, tenemos muchas más cosas para contarle a la gente. En el bloque que viene vamos a tener un invitado muy especial, nuestra sección de emprendedores que va a estar acompañándonos durante todo el año y vamos a poder mostrar los diferentes emprendedores y sus actividades, ¿no? Bien, próximo bloque vamos a tener un emprendedor, ¿sí? Se los voy a adelantar para que preparen el mate, se sientan enfrente de la pantalla y miren, es una persona que realiza cuchillos, ¿sí? Hecho acá en Tierra del Fuego, un hombre que ya hace un tiempo viene realizando un trabajo muy difícil, tiene una forja y se realiza hacer cuchillos. Así que en el próximo bloque vamos a hablar con él y nos va a contar de esta iniciativa artesanal que tiene haciendo este tipo de elementos. Bien, ¿pausa? Ya venimos. Continuamos con más y te recuerdo el número de teléfono 35 91 50 si querés mandar algún mensaje, alguna recomendación, algo que quieras contarnos o algún saludo, ¿por qué no? También, ¿sí? ¿Alguien está cumpliendo años? ¿Querés compartirlo con nosotros? Nosotros lo compartimos con toda nuestra audiencia. Vamos a comenzar, ¿no? Hablábamos que vamos a tener nuestro bloque donde tenemos un emprendedor, hablábamos de, es un señor que vive acá en Río Grande que se dedica a hacer cuchillos. Pero claro, hoy vamos a darle la inauguración, ¿no? A nuestro living, Nati. A nuestro living, que es un espacio nuevo que tenemos ahora que antes no teníamos, que brinda otra comodidad a nuestros invitados. Exactamente. Y nuestro living tiene una presentación, así ya nos vamos a hablar con nuestro entrevistado. Reflexión. Ahora nos tomamos un momento para conversar. Momento sevillano, con el apoyo de Sevillano Muebles. Bueno, un lugar donde podés encontrar una cantidad de muebles, una cantidad tremenda, ¿sí? Así que, si querés, te podés acercar. Y ahora sí, Nati, ¿te parece? Ahora sí, nosotros también. Vamos a nuestro living, vamos al living para darle la bienvenida a nuestro invitado porque, bueno, la idea es charlar un poquito con él, ¿no? La idea es que nos cuente cómo se realiza todo esto de los cuchillos. Néstor, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. La verdad que es un placer tenerte con nosotros. ¿La idea cuál es? La idea es charlar un poquito. ¿Cuánto hace que estás con esto de la fabricación de cuchillos? Bueno, esto arranqué en el 2018, ¿no? Fue con el tema de... Estaba sin trabajo, ¿no? Y tenía tiempo, digamos, entonces lo usé como un hobby, ¿no? Yo hacía lo que era muebles de madera, esas cosas de lengua. Y salió la idea, bueno, creo que como todo, ¿no? Que vieron el programa Desafío sobre Fuego. Claro. Más el local, en Latinoamérica, que empezaron a ver acá. Pero esto había arrancado en el 2015, más o menos. Y, bueno, empezó con eso y empecé, digo, bueno, me mando de llena. Agarré, me hice una fragua con un tacho de... Así casero, todo casero. Sí, sí, sí. Un tacho de pintura de 20 litros. Le puse yeso, arena y le mandé fragua. Carbón, un soplador. Y, bueno, y ahí salió... Y así fueron los primeros pasos, así... Y así, claro. Ahí salió el primer cuchillo, que no sabía si decir el cuchillo o cuasimodo, ¿viste? Pero bueno, algo salió. Algo salió. Eso fue un comienzo. Claro. Sí, fue el comienzo. Fue el comienzo de todo. Para mí fue algo... No sé cómo explicarte, ¿no? Porque es algo que me gusta a mí, que me apasiona. Es... No sé cómo explicarte, ¿viste? Es cuando encontrás tu... Tu cable de tierra, podríamos decir también, ¿no? Exacto. Esto es una mezcla de todo eso, de lo que dicen ustedes. Es una mezcla de eso. Así que, bueno, arranqué con eso. Después, obviamente, que fui tratando de mejorarlo con el transcurso del tiempo, ¿no? Creo que con el tiempo voy mejorando, ¿no? Claro, te vas perfeccionando. Claro, exactamente. También hice un curso, también fui a hacer un curso a Buenos Aires, como para decir que yo sé hacer esto, ¿viste? Un curso certificado, y bueno, qué mejor que el chico este de Mariano Gugliota, que es el que sale en Desafío Sobre Fuego. Ajá. Entonces, digo, bueno, lo hago el curso con él. Y lo hice con él, sí, aparte un chico reamable, rehumilde. Siempre le pedí tip cuando empecé a hacer los damascos, los cuchillos damascos, que es algo muy difícil de hacer. Le pedí a tip ahí por WhatsApp a él. Y él en ningún momento, sí, hacelo así, hacelo asá. Que bueno, claro, porque son técnicas. Claro. Contanos un poquito... La complejidad que tiene. Nos trajiste algunos cuchillos. Sí. Si querés, mostrános lo que es un damasco, como para que la gente también sepa, porque tenés una variedad, no sé si todos los que... A ver, este es uno de los damascos. Es uno de los damascos. Mirá, lo vamos a compartir con la gente, porque es un cuchillo que... Contanos vos, mientras vemos el cuchillo. Tiene diferente, digamos, en la fabricación. Realiza con... Realiza con... Para lograr esto. Claro, bueno, para hacer un damasco vos tenés que juntar una lámina que se llama 15N20, que contiene níquel. Sí. Y la tenés que unir con otro que puede ser 51, 60, que son distintos metales, que son con carbono. Lo unís y hacés como una torta de hojaldre. Ajá. Uno intercalado y lo fundís a 1300 grados y hacés una primera etapa, porque eso no es que solamente tiene una etapa, tiene varias etapas. Yo arranco con 20 siempre. Las estiro, las corto, una vez que están unidas, ¿no? Sí. Las corto, las vuelvo unidas hasta las capas que yo quiera. Puedo hacer 120, 200, 300. Obviamente que si hago 300 el hombro me queda así como lanzador jabalina, ¿no? Claro, pero vos hablás de hacer las capas. Vos eso se calienta al rojo. Se calienta al rojo. Y se empieza... Con yunque. Yunque, martillo. A mano, nada de máquina. No, no, yo no soy como eso que tienen las prensas, ¿viste? Claro, uno lo ve en la tele y dice, claro, aprieta en un botón y ya está. Claro, vuelvo en la tele. No, esto es totalmente racional. Pero bueno, ellos lo que tienen es que en media hora, una hora, te hacen un cuchillo de amas. Claro. Y yo estoy hablando que a mí yo tardo un montón en la semana. ¿Cuánto? Aproximadamente, como para darse una idea del trabajo que tienen. Bueno, para hacer uno, a mi estilo, ¿no? Con lo que yo tengo, tardo fácil una semana. Fácil, una semana. Bueno, igual está bastante bien el tiempo. Porque no le dedicas muy de lleno todo, ¿viste? Que le haces cuatro horas, ¿viste? No, bueno, pero igual, cuatro horas martillando todos los días. Sí, sí. No, por eso a veces termino así, ¿viste? Claro, claro. ¿Y qué te puede pasar? ¿Cuáles son los imprevistos que te pueden pasar al momento de...? No, que me pasó, que me pasó. Que te pasan. O que te pasó. Claro, porque vos estás mezclando, estás fusionando dos tipos de metales que pueden generar alguna otra consecuencia, ¿no? Bueno, yo para sacar el primer, antes de hacer el primer damasco, yo tiré cinco damasco, ¿entendés? Claro. Y ya te juro que en el último, que era el cinco, que iba a ser el cinco, estaba en el quinto ya, digo, no lo hago más, no lo hago más. ¿Viste? Te frustraste. Cuando tirás la toalla, claro, me frustré. Te frustraste. Y tiré la toalla, ¿viste? Aparte después vino la pandemia, ¿viste? Muchas cosas. Muchas cosas, gente. Pasaron muchas cosas y ya no dije, no, nunca más. Y viste siempre una voz de arriba que te dice, una vez más, ¿viste? Intentado. Un intento más. Y te sentís mal también por tirar la toalla. Claro, sí. Entonces dije, no, intento una vez más. Y agarré, corté de vuelta lo a cero y lo metí. ¿Podés creer que salió? Ni yo lo podía creer. Mirá que bueno. ¿Y es lo más difícil que has intentado hasta el momento o estás trabajando sobre algo nuevo? Estoy haciendo algo nuevo. Que yo en mi página subo, ¿viste? Los procesos de lo que yo hago, ¿no? Ya que está en nombre a tu página, si la gente te puede buscar. Es NB Forjador Villalba, se llama. Bien. NB Forjador Villalba. Villalba. Villalba, bien. Y lo nuevo que estoy intentando, ahora tenía una placa de Damasco armada. Ya estaba lista. Ya solamente lo único que tenía que hacer es estirarlo. Pero digo, ¿y por qué no va un poquito más allá? Siempre, ¿viste? Me pruebo yo mismo. Qué bueno eso. A estirarlo, a hacer algo nuevo. Que salís de tu zona de confort. Claro, siempre, pero siempre lo hago. Y digo, bueno, agarré, puse 15 en el 20. Es como un sanguchito, pero en ese sanguchito de Damasco le puse cobre. Entonces, por lógica, si yo lo uno, si se une, lo estiro, quedaría como un Damasco con una línea de cobre en el medio. Bien, pero estamos hablando de distintos materiales. El cobre se funde mucho más rápido que el hierro. El cobre se funde a los 400, a los 500 ya se hace líquido. Ya se hace la temperatura que manejás. Y el Damasco a 1300. Entonces, tiene una contradictoria la temperatura. Claro, claro. Este modelo se lo hizo a una chica que es para usuario. También el trabajo característico del mango. Porque no estamos hablando solamente de la hoja, sino también el detalle artesanal que tiene el mango. Este ya tiene un grabado. Claro, tiene un grabado que me pidió la chica que se lo grabara. Yo no lo hago, lo mando a grabar. Bien, y tiene, es un metal como si fuese un poco más oscuro. Sí, porque tiene un tratamiento fosfotizado, se llama eso. Que es un tratamiento que se hace con agua caliente hirviendo. Se le pone un líquido, una virulana que lo activa y ahí le mandás el cuchillo. Y una vez que lo sacás, sale negro. Mirá vos, qué bueno. Ya se protege el óxido, todo eso. Ah, claro, eso te iba a decir. Aparte son súper afilados también, ¿no? Estamos hablando de que, porque vos a veces vas a comprar cuchillos que no tienen filo. Claro. Estos están súper afilados. Claro, lo que tienen los cuchillos que vienen, que usualmente son los tandilenses, son industriales, digamos. No son tan... Vienen con un filo que es solamente por abajo nomás. No sé si se dieron cuenta de eso. Es como un convexo fino. Y yo trato siempre de hacer lo que es plano y siempre pasando la mitad. Entonces vos ya te asegurás que vas a tener corte para rato. Claro, y después con poco ya volvés a recuperar ese filo en caso de ser necesario. A ver otro. Me gusta, hay uno que está ahí medio escondido. Este. A ver. Uh, mirá ese, mirá. Esto ya es... Ahora tiene distintos usos los cuchillos. Tirando como un poco más rústico, podríamos decir, ¿no? Claro, a ese por ejemplo le hice como una estría, si ves bien en las partes negras, tiene como una estría. Que eso fue algo nuevo que lo hice, digamos, para ver cómo quedaba el cuchillo, ¿no? Y me gustó y ahora lo estoy haciendo así. Está hermoso. Luisa, a mí me gustaría saber si este arte que vos haces viene de algún lado. Vos te investigaste por qué te gusta tanto. Si de generación en generación, si hubo alguien que te llevó a esto o fue... Eh, no, sinceramente yo creo que arranqué, vi el programa, me gustó. Yo en sí siempre me gusta hacer cosas, siempre invento. Yo con la madera, por ejemplo, soy bueno trabajando y siempre me gusta inventar cosas. Así que me dediqué a hacer esto y cuando vi es como que fue una casualidad, fue, encontraste tu cosa por casualidad, ¿viste? Sí. Y una vez que lo empecé a hacer vi que era lo mío y seguí, le mandé y siempre trato de ir mejorando, ¿no? ¿Tiene nombre? O sea, ¿tiene un cada cuchillo? ¿Tiene su estilo con un nombre? Eh, digamos, estilo, yo por ejemplo, esto es cuchilla, es una cuchilla normal, digamos. Esto tiene un pin mosaico que es con resina, un caño hueco, se le pone acá y pasa de lado a lado. Pero es una cuchilla de asado, después no sé qué decirte, esto es como un estilo criollo. Por eso, esto que por ahí uno escucha en la tele, los bowing, que son distintos estilos de cuchillo. Casi, sí, por ejemplo, yo tenía un bowing que lo mandé a Buenos Aires, en Damasco lo tenía yo. Pero, ¿viste? Como no tengo nada especial, como para decirte, este es como un cuereador, ¿ves? Es chiquito para cuerear, digamos. Sí, sí, sí. Aquel es como una cuchilla más grande. Claro, este es como más para cocina, ¿viste? Como más para el cordero, esas cosas. Bien, y recién nos decías de las redes sociales, pero también te pueden encontrar en las ferias. Sí, yo me presento en las ferias que son de municipalidad, ¿no? Que fue en sí el que me presenté por primera vez fue en Paseo Canto del Viento. Es el que está por acá. Atrás de Radio Nacional. Claro, sí, fue la primera vez que empecé. Y después lo conocí a Matías Lapadula, que él fue que me asesoró, que me vaya a presentar en las espos, todas esas cosas. Y siempre estuvo muy pendiente, ¿viste, Matías, en esas cosas? Así que de ahí me empecé a presentar en las espos. Porque yo me manejaba con las redes nomás. Claro. Y bueno, ahí empecé a presentarme la espos. Después también me presento en lo que es el mercado en tu barrio. Eso lo organiza Cano. Pero usualmente son los únicos que me invitaron, digamos, serían ellos. Ah, y también de Tolwin, que fue Ángelo Fagnani y Alexis Solís, que me han invitado ahí a Tolwin, ahí a exponer mis cuchillos, que vieron la página. Bueno, me invitaron. Y son las personas, digamos, que me invitan, yo voy. Si me invitan, no tengo problema, voy. ¿Hay algún cuchillo que es el que más por ahí te pide la gente? Sí, te piden usualmente lo que publico les gusta, digamos. Ah, bien, no hay un pedido específico. Son como únicos los diseños, me parece a mí. Claro, sí. Pasa que tienen muchos detalles que alguno capaz que no le presta atención. Por ejemplo, este sí. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Sí. Esto como que está, esta parte de acá está hundida, no sé si te diste cuenta. Pero fue adrede, no es que fue, yo lo hundí para que quede como una, y tiene unos separadores negros al costado. Claro, claro, sí, sí, sí. Son detalles, viste, que el que... Sí, que tiene, que tiene un trabajo. Es que eso fueron en tres partes, cuatro partes distintas fueron, el cuchillo, la hoja por un lado, el otro por otro y así. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer, por ejemplo, ese cuchillo que te encargaron? Y ese, más o menos, unos dos días, más o menos. Guau, pero igual es rapidísimo. Yo te digo que el trabajo que vos haces es artesanal, desde el inicio, digamos. Claro. Es re bien, digamos, los tiempos que manejas respecto al producto que termina, ¿no? Te quería preguntar, Luis, en relación a la emprendedurismo, muchas veces es un hobby. Digamos, la persona emprende este tipo de cosas, este tipo de actividades, pero a la vez tiene paralelamente su propio trabajo. Muchos logran insertarse en el mercado y vivir de eso. ¿Cómo es tu caso? ¿Vos sentís que en algún momento podés hacerlo a esto? Yo creo, mirá, yo tenía un proyecto, tengo un proyecto, que era hacerlo, viste, industrializado, pero mejor. Viste que vos ibas a decir tener los tandilenses. Vos los tandilenses lo encontrás en todos lados. Sí, es verdad. Lo que sabés que tienen tres colores, tres maderas, un cabo. Hacer algo así, pero hacerlo mejor y que sea producto de tierra al fuego. Claro. Con insumos nuestros, madera, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, la otra vez, eso me olvidé de contarte. Digo, quiero hacer un cuchillo que sea 100% fueguino. ¿Qué puedo hacer? Y me puse a cargurar, a cargurar, a currar. Y digo, agarré barba de indio, farolito chino y resina. Agarré, lo uní a todo. Ah, qué interesante. Hice la cuchilla por un lado, la hoja, y después al otro le di la forma del mango y lo uní. Digo, qué más fueguino que esto. Pero podés fusionar muchísimas cosas con la resina, así que es muy buena idea. Esto es reamplio. Yo ahora tengo otro armado con hojas de lenga, que en el medio tiene, con resina. Yo en sí soy recreativo. La hoja, la flor de diente de león, muchísimo. Pero es lo que digo yo, que sea algo que sea fueguino, ¿entendés? Yo por eso lo hice así, para que diga, esto es fueguino. Claro, está bueno. Está bueno y aparte, bueno, obviamente, esto de tener las redes sociales, de estar presente en las ferias, ayuda también a que la gente te conozca y te pueda hacer algún pedido. Porque si alguien viene y te dice, yo quiero este modelo de cuchillo, ¿vos me lo podés hacer? ¿Por ahí alguna foto? Sí, es que yo lo he hecho. Por ejemplo, ahora cuando, no sé si viste en la página, en el 2 de abril, hice una réplica del erizo 1. Sí. Ese lo usaron en el comando 601 y 602, que era la infantería, creo si no me equivoco. Y traté de hacerlo más, con lo que tengo, traté de hacerlo más parecido que fue. Creo que me salió bastante bien. Y le di mi detalle de resina, viste, que te digo siempre, y le hice como la bandera de Argentina y lo uní, al cabo. Luis, a nosotros nos gustaría que cierres con esto, ¿no? De que motives a otros emprendedores a tomar tu ejemplo. Y también que nos digas las redes sociales, ¿no? Sí, mirá, yo lo que le digo a todos es que siempre en la vida tenés tropiezos y siempre te cuesta, y siempre va a costar. Yo te digo que fácil, no fue más de dos, tres veces que quise tirar la toalla, por frustraciones de esto, de lo otro, lo económico. Nos pasa todo, sí. Es la realidad que vivimos. Y digo, no, no voy a bajar los brazos. Y siempre, viste, el de arriba me decía, una vez más, una vez más, y hasta el día de hoy, le sigo dando. Seguís siendo perseverante. Y bueno, para aquellas personas que te quieren contactar y quieren ver los productos que tenés, si tenés algún evento cercano, nos contás. ¿Tenés alguna feria próxima? Próxima, creo que no tengo ninguna. Por ahora no tengo ninguna. Pero estos tres fines de semana pasados, sí, estuve en Tolwin, estuve acá en Paseo Canto el Viento, y estuve en otra máquina, no me acuerdo si te digo ahora, pero estuve en otra máquina. Bueno, pero que te sigan por las redes sociales. No, no, sí, sí, ahí seguro va a estar publicado. Claro, tener más información, poder ver la variedad de cuchillos, y si alguien quiere hacer una consulta, también lo puede hacer por ahí. Ahí justamente estamos viendo tus redes sociales, para que también, ¿no? La gente que está interesada, por ahí te hace la consulta. Alguien, no sé, por ahí quiere saber el precio de un cuchillo, bueno, de tantos centímetros, de tal diseño. Y bueno, es la forma de tener el contacto. Y sí, 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 gracias a eso, las redes, como hoy es la fuente de todo, ¿no? Me contactaron de Buenos Aires, de Comodoro, ya mandé a Buenos Aires, mandé a Comodoro. Así que gracias a eso estamos... Fantástico. Te felicitamos, Luis. Néstor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Seguramente te vamos a ver en alguna feria, y me parece que uno de esos que está ahí se queda acá, ¿eh? Y no sé. Bien, bueno, agradecido, agradecido. Un placer poder tener a los emprendedores acá con nosotros, nosotros tenemos que seguir, ¿no? Y a nosotros también nos puede seguir por las redes sociales, porque estamos como TV Pública Afoguina, tanto en YouTube como en Instagram, arroba TV Pública Afoguina, donde vamos volcando parte de lo que vamos realizando. Seguramente esta entrevista la vas a encontrar en redes sociales, y en poquitos días vamos a tener nuestra red social propia, ¿sí? En agenda. Así que también, enganchate, porque vamos a estar interactuando con las redes sociales. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes, porque el fin de semana, en el Autódromo de nuestra ciudad, se realizaron las tres horas de Río Grande, esto fue organizado por el Automóvil Club Río Grande, donde 18 fueron los vehículos que estuvieron inscriptos. Estamos hablando de una competencia de regularidad, ¿sí? Autos antiguos, autos hasta 1999 inclusive, muy lindos autos, hay algunas réplicas como la Liebre, que era uno de los torinos que veíamos recién, que en algún momento lo había realizado Dipalma, ¿no? Muchos autos, mucha variedad de autos, muy lindos autos. La gente que se dedica a esta disciplina de la regularidad los mantiene impecables a sus autos. Ahí lo vemos al señor Sevillano. Varias personas, ¿no? Preparados para dar inicio a estas tres horas, que estaban repartidas en dos series. Primera serie, una hora y media, con un piloto. Primero paraban media hora en los boxes y se venía la segunda serie con otro piloto. Pero lo difícil de todo esto estaba en que el día sábado realizaron pruebas libres, donde cada equipo tenía que decir el tiempo que iba a realizar al otro día. O sea, para que se den una idea, ellos dijeron, bueno, dos minutos treinta. Bueno, durante las dos horas y media tenían que tratar de girar en este tiempo, en dos minutos treinta. Si lo hacían más rápido, penalizan. Si lo hacen más lento, también penalizan. Entonces tiene esta dificultad que tenés que tratar de cerrar todas las vueltas en el mismo tiempo. Bueno, es muy difícil, por más que lleven GPS, cronómetro celular, es muy difícil mantener un ritmo y más en un circuito, que no toda la vuelta lo haces a la misma velocidad. Hay curvas que son más cerradas, que son más abiertas, tenés una recta. Bueno, para el que va arriba del auto es muy entretenida este tipo de competencias. Y ahí vemos, ¿no? Cómo van girando, tratando de hacer los mejores tiempos. Bueno, el ganador, en este caso, fue Renato Alvarado y Agustín Alvarado, con un Renault 9 del año 95. Fueron los que menos le erraron con el tiempo que habían dado a conocer. Una diferencia mínima durante las tres horas. En el segundo lugar, Leandro y Santiago Castro, con un BMW 325, un auto también muy, pero muy lindo. Y en el tercer lugar, Javier Podiasnik junto a Mariano Suárez, con un Volkswagen Gol del año 94. Fueron 16 los que quedaron clasificados, podríamos decir, porque hubo un auto que no largó, otro auto que tuvo algún problema. Pero bueno, más detalles de esto lo vamos a tener el próximo miércoles, 22 horas, en ADN Extremo. ¿Por qué? Porque estuvimos cubriéndolo, tenemos palabra de protagonistas y tenemos todos los resultados de lo que dejó esta competencia. Una competencia, volvemos a decir, que organizó el Automóvil Club Río Grande en su tercera edición de estas tres horas de Río Grande. Que, bueno, es algo que es distinto al automovilismo deportivo, pero es muy atractivo también. Porque, bueno, las familias se pueden acercar y disfrutar de un lindo fin de semana. Nosotros tenemos que hacer una pausa enseguida, volvemos con más en agenda. Quédate. ¡Gracias por ver el video! Bueno, continuamos con más en agenda y lo decíamos, ¿no? Seguimos en nuestro lindo living que tenemos de Sevillano Muebles y ahora tenemos otros invitados. Pero estos invitados son un poco más conocidos de la casa, podríamos decir. Hoy también están arrancando su temporada y le vamos a dar la bienvenida al señor Nacho Gómez y a su compañera, nueva compañera de trabajo, Manu. ¿Cómo están? Bienvenido. ¡Ereñú! Felicitaciones por el espacio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Todo bien, todo tranquilo. También, bueno, felicitarlos también por este nuevo espacio aquí en la agenda. Tercera temporada también por parte de ustedes. Nosotros igual el día de hoy arrancamos con la tercera temporada. Así que nada, muy felices, muy contentos y con muchas ganas de arrancar, ¿no? Ayer estuvimos haciendo el ensayo, la práctica. No sé cómo te sentiste vos, Manu, ahí ayer. Muy bien, muy contenta y, bueno, nada, entusiasmada sobre todo porque es una tercera temporada y, bueno, hay muchos juegos que la gente seguramente está emocionada de participar y nosotros también. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Porque se viene en cambio, se viene en cambio de los juegos. Obviamente la dinámica de ustedes, los chicos, la gente lo va a estar viendo con otra impronta. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, bueno, nosotros igual medio que nos estamos conociendo esa dinámica de la que vos hablás, es algo que se va a ir viendo y que se va a ir amoldando, ¿no? A medida que vayan pasando los programas. Pero nada, ayer hicimos una prueba. Sí, salió bastante bien. Y salió re bien, salió buenísimo. Bueno, ¿se puede decir algo o no es la idea contar mucho? ¿Hay cosas nuevas? ¿Hay juegos nuevos? ¿Hay premios? ¿Cómo se arranca esta nueva temporada? ¿Cómo se arranca? Uy, mirá, ayer yo te juro que estaba súper emocionada porque yo digo, ya ahora a las 5 arrancamos y, bueno, hay muchos juegos, pero no sé si da decir, revelar el factor sorpresa. No, quizá no puntualmente, pero por ahí contar que la metodología de juego va a ser distinta a la de las temporadas anteriores. Antes nosotros segmentábamos, ¿no? Bueno, ahora en este bloque, vos sabrás, Nati, estuvimos juntos el año pasado. Bueno, ahora en este bloque vamos a jugar a tal juego. Bueno, la idea que ahora sea totalmente aleatorio, ¿no? Que la gente llame y que, bueno, se encuentre en ese momento con el juego que le toca, ¿no? Que le toca. Y la idea es... Un desafío para el que está del otro lado también. Sí, no, no instalar una competencia porque en definitiva el año pasado se instalaba como una competencia, ¿viste? A ver quién lo hacía en menos tiempo. Ahora no, vos tenés que llamar y preocuparte por ganar tu juego. Después, bueno, si tenés suerte de llevarte el premio, mejor todavía, ¿no? Bien, vas a tener premio para el día y va a haber algún premio especial que, no sé, digas, a fin de mes se van a llevar este otro premio. Bueno, el año pasado y la primera temporada teníamos lo que era la pecera. La pecera este año, la pecera la corrimos, la desplazamos y vamos a tener también un juego en donde la gente va a tener que seguir todos los días el programa, también nuestras redes sociales para ir descifrando las pistas y de esa manera, bueno, llevarse el premio mayor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, bien. Pero bueno, vamos a ver cómo arrancamos hoy seguramente de la mejor manera, con Manu que la veo también muy emocionada y con ganas de arrancar. Sí, no, no, no. Y también de disfrutar y poder hablar con la gente porque yo creo que ese momento de atender y ver cómo se va llevando todo es mágico. Bueno, claro, es muy lindo charlar con la gente, poder saber cómo están, qué están haciendo del otro lado, cómo fue su día también, eso de esa interacción es única y ustedes van a tener esa posibilidad de hacerlo, obviamente, con otra dinámica distinta a la del año pasado, pero también con eso de divertirse, ¿no? Porque esa es la idea. Sí, es la idea. Y bueno, también decirles ya de antemano que en algún momento ustedes van a tener que venir, van a tener que venir a participar. Ah, mirá, 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 pero es que no logramos. Estocaste un tema sensible, no logramos, no logramos, digo, sí. Ella no sabe, ella todavía no sabe esta interna, pero lo hemos invitado durante dos años al ciudadano de Octavo Giglioni, y nunca, pero nunca entró al estudio a compartir con nosotros la prueba. Debe ser una cámara a la del, me parece. No me coincidía, no me coincidía los horarios, entonces, bueno, este año vamos a ver si podemos hacer un lugar en la agenda, en la agenda para poder estar presente con ustedes es la idea que no solamente nuestros compañeros se diviertan porque siempre pretendemos que los que están detrás de cámara también participen se incorporen, a mi me gusta cuando suena una risa o un grito detrás de cámara los aplausos y también bueno por supuesto que los televidentes que se enganchen hoy a partir de las 5 de la tarde también tengan la oportunidad de de distenderse porque se trata de eso de no tomarse absolutamente nada en serio justamente lo que hablaba con Manu ayer era que lo que pretendíamos con Dubilo, que le mandamos un beso enorme y que nosotros charlamos mucho con él durante la primera temporada que iba un chiste para un lado y iba un chiste para el otro lado y nos cargábamos nos molestábamos pero que en realidad era todo en un marco de distensión de joa y de entretenimiento porque también esa rivalidad de generar un clima de buena onda claro, claro, nunca nada es alegre para tomárselo en serio y la idea es que la gente se divierta es lo principal más allá del premio que es totalmente secundario está bien, bueno pero la gente para algunas personas es lo principal a eso iba a eso iba claro, claro si tú se trata de competir lo que quiere la gente es ganar claro hay gente que le gusta competir es parte de esa adrenalina y ustedes le van a aportar eso y además de juegos ¿va a haber otras secciones? ¿o no lo quieren decir? sí, vamos a tener una sección sobre lo más viral por ahí un poquito también de ver aquellos videos que nos causan gracia y también de lo que habla la gente así que está bueno también está bueno va a ser ese momento también para aprovechar y compartir ese contenido también con los televidentes mientras esperamos los llamaditos y demás así que nada, que la gente se prenda hoy a las 5 de la tarde igualmente a usted lo vamos a tener acá con nosotros ¿no? no sé no solamente decime que sí sino también usted ya firmó contrato con la gente de En Agenda sí, a ver justo ahí en las imágenes que estábamos que estábamos viendo ahí en pantalla tenemos lo que fue el especial del mundial del año pasado ¿te acuerdas? sí, sí o sea no nos pusimos a analizar los partidos ni nada porque no nos daba pero pero también la pasamos muy bien un par Cova analizó un par pero sí la pasamos muy bien es muy divertido es un programa que te permite interactuar reírte divertirte reírte de vos mismo totalmente ¿usted esquivó mi pregunta? no, no, no eso iba o no me escuchó directamente eso iba pero como vi eso en pantalla se dispersa se dispersa acá voy a estar mañana si no me equivoco mañana exacto mañana te comprometemos mañana con seguimos seguimos con la tecnología con la tecnología ampliamos el rubro no, no no, no cada uno en lo que se especializa bien pues no me voy a meter en deporte porque no ¿por qué no? y a veces sí un poquito no me siento capacitado como para analizarte un partido ¿me entendés? está bien sigue sigue con intenciones de ir a la NASA de ir al espacio y todo eso se mantiene tenemos noticias tenemos noticias con respecto a algo relacionado no me digas que lo llamaron no, no pero vi que explotó un cohete que lanzó Elon Musk en una prueba con la empresa SpaceX estaban ahí viendo el despegue del cohete y a los 5 minutos te explotó todo en el aire y la cara de desconcierto ¿lo viste? sí, sí, lo vi lo vi bueno, esas cositas esas cositas vamos a perdón que haga la pregunta no tripulado no, no era una prueba pero sin gente sin tripulación y así fue y así terminó imagino que si hubiese sido explotó el cohete pero bueno vamos a hablar con respecto a redes sociales por supuesto actualización de aplicaciones no fue una prueba positiva podríamos decir no, no, para nada pero bueno siempre del error se aprende así que me imagino que ahí estarán los ingenieros viendo qué falló qué pasó pero bueno la verdad que si estamos contentos estamos entusiasmados y nada ahorita nomás ahorita no queda nada ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? menos cuartos menos cuartos ¿son tres menos cuartos? y a ustedes también le quedan poquitos minutos de este primer programa no los eches no, yo les quería preguntar cómo arrancaron este ciclo me gustaría preguntar bien, bárbaro bárbaro con muchas ganas con muchas ganas de volver a estar con la gente porque bueno nada cerramos una muy buena temporada en el 2022 nos gusta lo que hacemos y bueno se trabajó estamos en el estudio nuevo estamos con con un living y creo que todo esto también hace a que uno trabaje más cómodo totalmente creo que pasa por ahí también Nati se reincorpora que en algún momento estuvo pero ahora va a ser staff permanente permanente fijo en la agenda y eso está bueno también cambiar y empezar a innovar porque también pasa por ahí ¿no? claro la verdad que estamos contentos realmente aquí todo el equipo de la televisión pública fueguina y nada hoy arranca hoy arrancó ya arrancó un nuevo ciclo el ciclo 2023 de nuestra programación así que a darle para adelante como dicen en los Simpson a darle átomos hay que darle están cómodos ahí en el sillón yo te digo Nacho que por lo general no, no estamos no, nos pasó nos pasó en el noticiero el otro día estuvimos de invitados mirá mirá Nacho ¿qué están haciendo ahí? nada viendo como tenía el mismo uso claro viendo como que estaba con machado ahí mirá mirá Manu te voy a avisar que te va a hacer bailar te voy preparando sí la poquita mirá no, no, no te va a hacer bailar te va a salir una mano que no conoces te digo vamos a pasarla bien vamos a pasarla bien ayer ya hicimos la prueba y la verdad que estuvo muy entretenida te digo que hay que seguirle el ritmo al señor Nacho me voy a meter en un desafío me voy a meter en un desafío volvemos a charlar a fin de año sí a ver cómo recorremos este día primer día a fin de año a ver cómo estamos cómo estamos todo cambia el semblante todo cambia mucho cambia mucho igual la pena y usted está usted está cambiado ¿qué pasó? estoy dejado estoy dejado no, no usted me parece que se está dejando esa barba está creciendo pero porque ya no es un niño me di cuenta que que crecía muy rápido porque mi objetivo es dejar la vikinga ¿viste? para hacer un nudito no te aguantas porque después después aparece afeitado pero nada ahí va vamos a ver cómo no lo voy a tocar vamos a ver cómo termina cómo termina fin de año la barba ¿da el mañana? obviamente sigue hasta fin de año sigue hasta fin de año obviamente en prolijar mantenerla que tenga que vaya que tenga un crecimiento parejo medio complicado pero por ahí lo puede hablar pero bueno vamos a ir retratando esta evolución a la tarde en décimo que sí buenísimo bueno desde ya desearles a los dos muchísima suerte para este inicio de esta tercera temporada los vamos a estar mirando así que mañana posiblemente tengamos nuestros comentarios a las 13 en casa puse la televisión pública para ver como no me mientas no de verdad la telepromponamos para hacer parrilla está bien a las 13 y vos ¿qué le pareció el inicio? me encantó cuando bailamos ahí con Nati ¿le pareció bien? sí bailamos y después nos sentamos acá nos fuimos allá ¿lo viste? no pero no esa parte se la perdió mirá mirá me di vuelta bueno pero desde ya todos los éxitos seguramente los van a tener porque bueno es un inicio de una nueva temporada muchas gracias Manu principalmente porque recién empezaste bienvenido al equipo bueno Manu ya estuvo con nosotros en B23 casi toda la temporada pero bueno ahora se suma otro desafío como dice ella que es totalmente distinto bueno y posiblemente en algún momento también por ahí la traemos para que nos haga algún informe algún informe porque yo sabía que iba a decir que usted sabe mucho de series de películas de música y bueno por ahí en algún momento tenemos un contrato y dando vueltas bien un contrato dispuesta bueno gracias éxitos a ustedes también los vamos a estar mirando a la tarde buenísimo gracias y los esperamos sea a las 5 de la tarde y decime que sí bien Nati nosotros tenemos que hacer la pausa una pausa ya venimos seguimos con más en agenda y en este caso vamos a hablar Gustavo respecto a una campaña que se inició hace unos días propuesta por el centro de residentes de adultos mayores que está ubicado en Mosconi y Piedra Buena esta colecta tiene que ver con una recaudación de libros los abuelos los adultos mayores están en campaña para poder colectar los libros ellos que no se usan en las casas en los domicilios y están pidiendo colaboración a toda la comunidad así que nosotros estuvimos charlando con ellos si te parece vamos a escucharlos a ver vamos a ver la primera parte cuando llegué empecé a leer los libros que estaban disponibles aquí hay una sala de lectura que se llama Roberto Chenú que lleva el nombre de ese gran maestro y escritor que tuvo Río Grande y en realidad son limitados los ejemplares y se me ocurrió que hay tanta gente que tiene en su casa un libro que ya ha leído y que no piensa volver a leerlo y que está ahí ocupando un lugar simplemente decorativo que bien podía hacer un bien y donarlo aquí a la residencia de adultos mayores de cualquier índole novelas históricos biografías ensayos y comenzamos una campaña con alguna gente amiga se publicó también en la página del hospital porque no sé si ustedes saben que esta residencia depende del hospital regional Río Grande por lo que estamos muy cuidados muy protegidos por lo tanto el pedido es muy sencillo usted que en su casa tiene un libro que ya le dio que está en una estantería en un mueble y que no piensa volver a tocarlo que lo único que está haciendo por ahí es acumular polvo está ligado aquí a la residencia de adultos mayores necesitamos una biblioteca de mavera de metal del material que sea para poder albergar los libros el hecho de leer un libro es irrepetible te hace volar te hace soñar te transporta a los lugares que menos te imaginas tu imaginación vuela y también vuela tu conocimiento la posibilidad más importante que creo debe tener el ser humano que es la de volar la de imaginar la de penetrar en mundos y en horizontes impensados quien no lee yo creo que se va fosilizando de a poco el cerebro es un músculo que debemos de ejercitar como cualquier otro músculo creo lo más recomendable es el tema de la lectura en mi caso particular yo creo que el libro hay que cuidarlo hasta las últimas consecuencias limpiarlo ojearlo para que salga la humedad que se puede juntar en las hojas tratar de salvaguardar eso que es un tesoro invaluable en mi caso particular yo tengo 70 libros míos comprados guardados en una bibliotequita en un mueble metálico y son los que por eso yo decía de cuidarlos paso una flanera saco el polvillo y los vuelvo a acomodar y los saco a que tomen aire para que no se vayan a almoheser el lugar lo acompaño a mi compañero desde que vine que estoy siempre junto con él y me encanta verlo como los cuida los libros para mí es un ejemplo al libro no hay que dejarlo yo leo otras cosas por ejemplo ellos leen libros yo leo cosas de fútbol que es lo que a mí me apasiona y me encanta y los jóvenes tienen que que tratar de leer mucho se aprende pues yo aprendí mucho leyendo y bueno tienen que no tanta televisión ni nada de eso sino y celular sino dedicarse la juventud a leer que traigan todo lo que sea que acá le vamos a dar este lo que se merece un libro cuidado vocación porque los veo a ellos como tratan los libros bien que interesante lo escucharon si tienen un libro que esté guardado en una biblioteca en algún lugar en casa y ya lo leyeron pueden donarlo tranquilamente pueden donarlo la dirección es Mosconi 725 pueden ir las 24 horas del día los 365 días del año porque ellos tienen una guardia permanente que recibe estos libros y ahora están también pidiendo vamos a recordar a la gente para que aquellos que por ahí tienen disponen de un mueble o de estantes o de lo que tengan de material para que puedan se pueda instalar una biblioteca un poquito más grande porque ellos tienen un mueble muy reducido y están llegando llegaron más de 300 libros hasta el momento que deben ubicarlos en algún lugar hay una cuestión que hay que destacar Gustavo que tiene que ver con con que lo que lo que le pasa a este adulto mayor cuando lee uno de los que estábamos escuchando era Edgar él fue al centro en una situación muy compleja neurológicamente y la lectura gracias a una de las enfermeras que mañana vamos a estar viendo el tape de ella logró que él pueda salir de eso pueda salir empieza a trabajar el músculo como él decía él que el cerebro es un músculo lo empieza a trabajar de una forma empieza a leer y se empieza a sentir cada vez mejor y transmitirle también a los otros a las otras personas que forman parte de esta residencia el hecho de la lectura si no leen también le leen en voz alta para que puedan escuchar las historias y los diferentes materiales que tienen ahí pero lo bueno y lo que contribuye y obviamente ellos quisieron transmitirle a la gente lo importante que es la importancia de que tiene la lectura bien mañana tenemos la segunda parte así que bueno muy interesante y estamos llegando al final y esta noche a las 20 horas en el noticiero edición central dentro de los temas que se va a estar tratando uno de los temas que por ahí fue noticia el día de ayer en Chacra 2 un hombre fue brutalmente golpeado y bueno hay uno fueron dos personas los que lo golpearon hay uno que no lo encuentran todavía hasta el momento hay uno solo detenido así que seguramente esta noche va a haber más información sobre este tema policial bien bueno y por otro lado otro tema que se va a estar tratando en noticiero edición central es respecto a los referentes feriantes de la economía social popular que se manifestaron en algunos locales comerciales hace unos días nada más exigiendo que se los deje trabajar y que puedan tener la posibilidad de tener esta mega fecha que se realiza en el Don Bosco en el gimnasio Don Bosco y por eso en el día de hoy se va a tratar en nuestro noticiero respecto a este tema y escuchar ambas partes claro hay que escuchar ambas partes esta es la mega feria que se realiza en el gimnasio del Don Bosco donde por ahí algunos comerciantes no están muy de acuerdo que se realice porque claro ellos no tienen esos gastos fijos que tiene un comercio que está habilitado y paga muchos impuestos por eso es la diferencia de precios pero bueno por eso es la oposición claro esto también cada parte tendrá su razón obviamente es un hecho que debe habilitarse debe tratar de buscar una manera de llegar a un acuerdo para que ambas partes puedan trabajar pero obviamente tienen sus razones como vos decís ellos y por otro lado también los feriantes que en esta situación ante esta situación se manifestaron en las calles de nuestra ciudad claro pero no hay muchas opciones el comercio paga impuestos para realizar este trabajo el comerciante no paga impuestos creo que tienen que terminar de cerrar todo esto porque si no el comerciante va a decir bueno no pago más impuestos y me dedico a la feria como se está haciendo como han hecho mucho y no tiene esos gastos fijos de un empleado de un montón de gastos que es normal vamos a ver que es lo que se habla sobre este tema hoy a las 20 horas en el noticiero edición central nosotros Nati llegamos al final nos tenemos que despedir como la pasó en el día de hoy muy bien muy bien estaba un poco nerviosa expectativas uno se pone ansioso cuando arranca el programa bueno bueno pero lindo volver lindo volver esperemos que haya sido de su agrado tratamos de hacerlo mejor todos los días este fue el primero seguro tenemos mucho para mejorar pero bueno ya arrancamos y mañana a las 13 horas nuevamente nos volvemos a reencontrar en agenda con mucha mucha información Nati nos vemos mañana hasta mañana nos vemos hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!